Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a aprender a factorizar y lo vamos a hacer con el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver cuáles son las características que definen un trinomio cuadrado perfecto y vamos a resolver una serie de ejercicios. Primero, miremos cuáles son las características de un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio tiene la forma a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. ¿Y cuáles son sus características? El primer término debe tener raíz cuadrada exacta, por lo tanto debe ser positivo porque recordemos que los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales. El tercer término también debe tener raíz cuadrada exacta, por lo tanto también debe ser positivo. El segundo término sí puede ser positivo o negativo y él es igual a dos veces la raíz del primero por la raíz del segundo. Cuando esas características se cumplen, abrimos el paréntesis, raíz cuadrada del primero, sino el segundo que puede ser positivo o negativo, raíz cuadrada del tercero, cerramos paréntesis y elevamos todo al cuadrado. Esa es la forma de factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Mirémoslo con el primer ejercicio que nos están planteando. 4x al cuadrado más 12x más 9. Entonces, primer término y tercer término deben ser positivos y deben tener raíz cuadrada exacta. El segundo término debe ser igual a dos veces la raíz del primero. Primero, ¿cuánto es la raíz del primero? La raíz de 4x al cuadrado es 2x. Por la raíz del tercero, ¿cuánto es la raíz del tercero? La raíz de 9 es 3. Entonces multiplicamos dos veces la raíz del primero por la raíz del tercero. 2 por 2x, 4x. Por 3, 12x. Efectivamente cumple la condición. Por lo tanto, la factorización nos quedaría. Raíz cuadrada del primer término, 2x. Sino del segundo que es positivo, raíz del tercero que es 3. Y elevamos todo al cuadrado. Miremos el segundo ejercicio entonces. Es 9x al cuadrado menos 30xy más 25y al cuadrado. El primero y el tercer término deben ser positivos, deben tener raíz cuadrada exacta. Y el segundo término debe ser igual a dos veces la raíz del primero. La raíz de 9x al cuadrado es 3x. La raíz cuadrada de 25y al cuadrado es 5y. Multiplicamos y me daría 2 por 3x, 6x. Y 6x por 5y me da 30xy. Efectivamente cumple la condición. Por lo tanto, la factorización nos quedaría. Raíz cuadrada del primero, 3x. Signo del segundo que es menos, raíz cuadrada del tercero que es 5y. Y todo esto elevado al cuadrado. Resolvamos el tercer y último ejercicio. Dice 100x al cuadrado más 20x más 1. El primero y el tercer término deben ser positivos, deben tener raíz cuadrada exacta. Y el segundo término debe ser igual a dos veces la raíz del primero. La raíz de 100x al cuadrado es 10x. La raíz cuadrada de 1 es 1 y me quedaría 2 por 10x me da 20x. Efectivamente cumple la condición. Por lo tanto, la factorización sería, abro paréntesis, raíz cuadrada del primero que sería 10x. Signo del segundo que es positivo, raíz cuadrada del tercero que es 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Y con esto hemos resuelto los ejercicios teniendo en cuenta que son trinomios cuadrados perfectos. Recuerda que si les gusta la metodología de nuestras clases, no olviden suscribirse a nuestro canal y no perderse ninguna de ellas. En este momento pueden pausar el video, copiar línea a línea los ejercicios y si tienen alguna duda o inquietud, nos la dejan en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!